Libertad, libertad, sin ir a libertad Bala báscula, en la división de las 7 peleas profesionales Los 7 peleadores son de diferentes colonias de nuestra ciudad de León Los rivales de todo el interior del estado Ernesto Vivero Se había pactado en la división de peso super pluma 50 y... ¿cuántos? 59 kilogramos La división de peso super pluma